Nuestros alimentos son los mejores embajadores del patrimonio gastronómico español. Por eso, el lema de la campaña es Spain Food Nation. Los productores españoles abastecen de forma segura a Europa y al mundo. La campaña que hemos presentado es una invitación a disfrutar de una experiencia gastronómica única con los productos saludables y de calidad. La aceituna de mesa, el aceite, los quesos, los vinos, el jamón, son el sabor de España. España es el cuarto exportador agroalimentario de la Unión Europea, el octavo exportador del mundo y queremos consolidar esa posición, abriendo nuevos mercados, encontrando nuevos destinos, encontrando quien consuma los productos, los alimentos y las bebidas que son la riqueza gastronómica de España. Spain Food Nation